Deben ser los primeros en saberlo antes de que la noticia llegue a la prensa. Desde este momento, mi hija Ana, doña Ana Rivas, es la nueva directora general de la cadena de almacenes Rivas. Ella, a partir de ahora, es la propietaria. Yo ninguna. Ella se hará cargo de todo, absolutamente todo. Tiene usted la palabra. Gracias. Solo espero hacer las cosas tan bien como las ha hecho él y poder seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Gracias de corazón. Pues a mí me parece una elección, ¿no? Sí, ya usted va a ser mal. ¿Cómo era? No, no, no. Tiene que ver. Enhorabuena. Gracias. Quiero que felicitemos todos por su ascenso a la señorita Teresa García. ¡Oh! ¡Oh, Teresa! ¡Teres! 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 ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿No habrás venido a presentar tu dimisión? No. No, hombre, no. No soy tan cobarde. Además, me encanta mi nuevo puesto. Es como si lo hubiera hecho toda la vida. Me alegro. ¿Quieres tomar algo? En realidad, venía que me invitaras a cenar. Bueno. Mi madre ha pensado que es mejor que no esté sola estos días que tus padres no están. Ya sé por qué me cae tan bien tu madre. Pero eso no querrá decir que has venido obligada. No. Tú sabes que no. Siéntate, que te voy a poner una copita de aporto. ¿Qué? ¿Notas algo? Pero sé, tienes un poco corrido el carmín. ¿Qué has estado haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Has estado con Héctor? Sí. Sí, ha venido a buscarme y... Y al despedirnos, me ha dado un beso. En la calle. Menuda fresca estás hecha. Oye, que a ti estas cosas no te importan. Bueno, depende. ¿Qué? ¿Y te gusta cómo te besa? Y a ver, todos los hombres son tan arrebatados. Todos. Bueno, eso quiere decir que ellos no saben que nos gusta ir más despacio. Bueno, por lo menos a mí. Y a mí. Ellos son más impetuosos y más impacientes. Y no se dan cuenta, pues, de la importancia que tiene una caricia. O un mimo. O la suavidad. El contacto con la piel. Es salvo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hemos dormido como marmotas. Sí. ¿Pero tenemos que ir a trabajar? Sí. ¿Te van a echar la bronca por llegar tarde? Pues sí. Porque la jefa de los almacenes es de Aupa. ¿Es antipática? Muchísima. ¿Bandona? Bastante. Pero yo creo que le tengo cogido el tranquillo y que la voy a convencer para que no me regañe. Porque, ¿sabes qué? Creo que tiene debilidad por mí. Ah, sí. La expresión de mi edad. Ay, qué pereza. Pues sí. ¿Has dormido bien? Sí. Pero me costó. Porque no podía dejar de pensar en... En lo que hablamos. En lo que pasó. En lo que pasó. Ana. Ana, yo... Ana, yo quiero a Héctor. Lo sé. Sí, y no quiero traicionarle. Además que me siento muy mal cuando... Cuando me acerco a ti de ese modo y... Y es como si fuera otra Teresa la que se apoderara de mí. ¿Te asusta lo que pueda pasar si no me detengo ahora? Sí. ¿A ti no? Ana, somos dos mujeres. Sí, pero eso no nos condena, no tener sentimientos hacia la otra. Sí, pero no esa clase de sentimientos. A ver, Teresa, ¿es por el que dirán o es por ti? Es porque yo... Yo a lo mejor veo las cosas de... De manera distinta. Sí, sí, soy más convencional. Sí, lo eres, pero eso no es malo. Cada uno es como es. Yo no veo nada malo en acariciarte. Pero tampoco lo necesito. A ver, Ana. Tú no quieres a Alfonso. Claro que le quiero. Pero yo no concibo el amor como tú. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, para mí el amor no es un sentimiento excluyente. Yo tengo capacidad para querer a Alfonso. Y no por ello dejar de quererte a ti. Ana, lo siento. Ni todo esto me confunde muchísimo. Y además es que estoy muy asustada. Alfonso, no te preocupes. Entre tú y yo nunca habrá nada más. No quiero que te sientas confundida ni molesta. Yo no necesito que vayamos más lejos para saber lo que significa para mí. Gracias, Ana. ¿Por? Por no molestarte y por no enfadarte conmigo. Gracias a ti por no enfadarte conmigo. Me alegro de haber aclarado las cosas. Yo también me alegro. Entre tú y yo nunca habrá malentendidos. Ni malentendidos ni secretos. ¿De acuerdo? No. Nunca. Bueno. ¿Qué? ¿Vamos a trabajar? Nos quedamos pegadas a la cama todo el día. Gracias, Dionisio. Está todo bien. No es de qué, señorita. A ti lo que te pasa es que eres muy mimata. Ya me gustaría ver cómo tú te preparabas el desayuno. Pues lo haría. Me prepararía unas tostadas como las que te vas a comer ahora. Buenos días. Buenos días. Estamos desayunando. ¿Y tú qué haces aquí? Alfonso me ha dicho antes que habías pasado la noche aquí y como tenía que hacer unas gestiones por aquí al lado pues he pasado a saludarte. ¿Le vas a dar un beso a tu novio, Teresa? ¿No? ¿No? Una pareja a punto de casarse y se saluda con un triste buenos días. Bueno, aunque si quieres me puedo dar la vuelta, así te da vergüenza. No. No, no, no me da vergüenza. Eso está mejor. Mucho más romántico. Bueno, voy a recoger mis cosas que tenemos que irnos. Estaba preocupado por Teresa. El comisario Salmerón se escapó anoche del manicomio. Dios mío, pero ese hombre estuvo a punto de matarla. Así es. Todos debemos protegerla. Pero ella no debe saber que anda suelto. No, no, claro que no. Le afectaría demasiado. Sí, puedo contar contigo. Daría la vida por ella.